Y después de esta caída no creo poder levantarme Eres para mí la vida, eres la vida que me inspira a los cantares Te necesito como abrir una lluvia, las puertas solo tú me brindas el irio para mis padres Tanto te quiero que viví sin que no puedo, por eso mi amor te lo hago jamás Vayas a olvidarme El amor que lleva dentro, dentro del pecho es amor irrecutable No te compre por nada, amor de la alma porque es demasiado grande Amor de la vida mía, amor de mi vida, no vayas a abandonarme Y después de esta caída no creo poder levantarme Eres para mí la vida, eres la vida que me inspira a los cantares Te necesito como abrir una lluvia, las puertas solo tú me brindas el irio para mis padres Tanto te quiero que vivir sin ti no puedo, por eso mi amor te ruego jamás Vayas a olvidarme Sin ti no valgo nada